...en Crucecita, el barrio Crucecita en Avellaneda. Ustedes lo que están viendo son fotos de un hecho insólito, pero que tiene toda una historia detrás. Desde hace un mes, desde hace un mes, hay tres viviendas que están siendo agredidas. Agredidas con cascotes, a una le intentaron prender fuego. Esto queda en Crucecita. Lo que no se sabe es si hay una persona psiquiátrica que está aterrorizando al barrio, pero si hay alguna idea de echar a esta gente para poner algún búnker, esto sucede mucho. Son tres los domicilios. Son tres los domicilios. La última casa incendiada, mirá lo que son los mensajes. Vengan todos. Mirá lo que son los mensajes. Vengan todos, dan una dirección. Dan una dirección. Cuando vas a esa dirección, en esa dirección no hay nadie. Y todo el tiempo tiran cascotes con mensajes diciendo los vamos a matar a todos. Váyanse de acá porque los vamos a matar a todos. La historia tiene aterrorizado a todo el barrio y esta semana sumó un cariz más porque una de esas casas fue incendiada. Me voy con Halled al móvil. Halled, muy buenos días. Estamos en Avellaneda. Buen día, Pámez. Así estamos en Avellaneda. Pasaje Aerolo. Tenemos al loco de los cascotes. Es un misterio porque estos cascotes van con mensajes mafiosos y además también con fuego. Porque se prendió fuego una casa. Aquí están algunos de las piedras que arrojaron a este lugar. Que no quieren los vecinos por miedo, porque después hay represalias una vez que vienen los medios, como por ejemplo nosotros. No quieren que subamos. Yo estuve arriba y hace un ratito también volvieron a arrojar piedras. Tenemos a uno de los vecinos que no quiere que los mostremos también por un tema de seguridad. Bueno, cuéntenos cuál es su nombre y cuál es la situación aquí. José Trejo. Bueno, José, ¿qué es lo que está pasando con estos cascotes con mensajes mafiosos y además con fuego? Sí, hace un par de semanas ya vienen haciendo estos desmales. Me quemaron la casa, prendieron fuego, rompieron vidrios. Ya no sabemos qué hacer. Hace cinco minutos, un par de horas, que estaban los cronistas acá, estaban prendiendo fuego a mi casa. No tengo ni idea de lo que puede llegar a pasar. ¿Quién es? ¿Por qué lo hace? ¿Nada? No tenemos la menor idea. ¿No sospechan de nadie? Y te cuento, Pame y equipo, que vamos a tocar el timbre acá al lado, que hay una vecina. Sí. Jalé, tengamos en cuenta que los vecinos se sienten amenazados, ¿no? Pero Jalé... Tienen temor. Se sienten... Jalé, la primera... Sí, decime que yo de paso a ir tocando el timbre. La primera hipótesis que cuando hablábamos con los vecinos era que era un paciente psiquiátrico. Ahora, si a los vecinos los amenazan para que no salgan a dar la cara, parece haber una organización mayor que una persona desquiciada por detrás. Bueno, esto es lo que nos están diciendo, porque las direcciones que ponen en los cascotes es de una señora de unos aproximadamente 80 años que fuimos a la casa, que queda en la avenida Heriarte del otro lado, y que no quiere hablar tan bien por miedo. Pero obviamente los vecinos dicen, ¿cómo esta señora mayor va a tirar piedras? Es imposible, no tiene ni fuerza para caminar. ¿Qué hay detrás de esto? Es lo que no sabemos. Por eso vamos a hablar con los vecinos. Acá tenemos a una vecina que muy amablemente nos atiende. Bueno, ¿cómo te llamás? Y contanos un poco la situación, si te afectó a vos el incendio. Sí, bueno, el incendio me afectó lo que es todo el humo, pero yo por 10 días padecí cascotes, botellas de vidrio, e incluso me afectó toda la parte de atrás. ¿Podemos entrar? Sí, el tema está el perro. No, ni por lo de, muerde. Bueno, perdón, vamos a entrar. Y contanos la situación. Entonces, ¿te llegó a vos parte del fuego? No, no, me llegó el tema de los cascotes, los vidrios, y el fuego obviamente fue alto, y nos desalojaron enseguida, todo. Claro, porque la casa, les contamos, Pame y equipo, que está allá donde estamos ahora mostrando donde están esos ladrillos, es la casa del señor que entrevistamos recién, a José. ¿Y ustedes sospechan de quién puede ser el que está arrojando estos cascotes? Mira, nosotros ya hicimos todas las denuncias correspondientes, primero venían de aquel lado, después venían de Iriarte, no sabemos quién puede ser. ¿Y el por qué? ¿Y el por qué? Y el polo judicial lo que nos responde es que hasta que no pase nada grave, ellos no pueden hacer nada porque no tienen nada. Pero perdón, ¿cómo nada grave? Javier, está escuchando a la vecina. Perdóname, ¿cómo nada grave? Incendiar una casa, están agrediendo a todos los vecinos. No sé si es uno de tus hijos a los que vi, que le tiraron un cascote y con toda la cabeza de cal. ¿Qué están esperando? ¿Que maten a alguien para que sea algo grave? Esa es la respuesta, ¿no? Sí, 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 aparentemente sí. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué les dicen? Yo hice una denuncia con los vecinos antes de que pase lo del incendio. Cuando pasó lo del incendio, la verdad es que vino la policía y la verdad es que los vecinos nos desesperamos porque dijimos, bueno, querían que pase algo grave, ya pasó algo grave. ¿Qué están esperando para hacer, para poner cámaras, para poner seguridad? No hay cámaras. Porque no se puede vivir así. ¿En la esquina hay una cámara? Yo fui caminando... Sí, pa' mí. Ah, eso. Hay una cámara pero no funciona, o sea que no hay cámaras. Tal cual, tal cual. Ahora, ¿qué supones...? Con la vecina hicimos trámite... Sí, ¿qué suponés que está pasando? Para ver el domo, creo que se llama el domo de Iriarte. Me dijeron que eso puede tardar meses en verse. Le dimos fechas y horarios específicos donde se podía ver claramente de dónde venía. Vos tenés una denuncia hecha, ¿no? Sí, sí. ¿La podés mostrar? Sí, sí. ¿Para que podamos verla? ¿Dónde está? Sí, justamente la dejé ahí arriba. La había dejado ahí. Vemos acá, hola. Está la familia, ¿no? Una casa de familia, barrio de trabajadores de Avellaneda, a una cuadra y media de Avenida Mitre. No es que estamos en un lugar alejado. Claro, que es la calle principal. No, no, esto tiene un pasaje, aparte, muy lindo. Sí. Contanos esta denuncia, ¿dónde la hiciste? Bueno, esta... Sí, sí, contanos. Sí, esta denuncia la tuvimos que hacer en el pueblo judicial porque la policía después de venir reiteradas veces, subirse a los techos, no encontrar nada. Ellos nos aconsejaron de que hagamos la denuncia en el pueblo judicial para que ellas puedan intervenir. Si no, no pueden intervenir. Aún así, con esto, tampoco hacen nada. Está bien, pero ¿qué suponen ustedes que está pasando? Bueno, seguimos, si quieren, caminando a ver si encontramos a más vecinos que nos puedan dar otro testimonio. Jaled, ¿qué piensan los vecinos que puede llegar a hacer? ¿Qué piensan ellos? ¿Qué piensan ustedes que...? ¿Escuchaste? ¿Qué quiénes son? No, no me he escuchado, pero... Sí, perdimos el retorno, pero ¿qué piensan de quién puede ser y por qué? No, la realidad es que no sabemos. Yo no sé, nosotros no tenemos problemas por nadie. ¿Está con miedo? Jaled, pregúntale. El barrio es recontra, tranquilo, ya hace 22 años que vivo acá y jamás pasaron estas cosas. Y tampoco tanta inseguridad tampoco hay, o sea, no es que es un barrio jodido, digamos. Claro, pero ¿cómo es vivir con eso? Digo, ¿cómo pegás un ojo a la noche si no sabés si te va a tocar a vos? Cuando está de atrás, ella tiene su cuarto con rampas y todo, porque como verás, están sillas de ruedas y por casi un mes no la puedo usar. ¿Puedo hablar con ella un segundito? Sí. ¿No hay problema? Hola, princesa, ¿cómo te llamás? Sí. Priscila, ¿tenés miedo? Sí. ¿Cuándo sucedió esto, dónde estabas vos? ¿Justo en tu habitación? ¿Escuchaste los cascotes? Cuando pasó lo que pasó, ¿estabas justo en tu casa? ¿En el incendio? Sí. No, estaba acá. Ah, estabas acá. ¿Y te asustaste mucho? Sí. ¿Cómo es irse a dormir? Me imagino con no saber qué puede pasar. Acá en las piedras. Gracias, ¿eh? Ahí teníamos también a la hija de acá, de la vecina. Vamos a dar una vuelta, a ver si hay más vecinos. Sí, a buscar otro testimonio. Igual, Jalen, lo que estás haciendo es buenísimo. Es la voz de los vecinos que no reciben ningún tipo de respuesta. Que uno dice, bueno, pero hay que hacer la denuncia. Se hizo la denuncia y aún así les dicen, no vamos a hacer nada hasta que nos pase algo grave. Incendiaron y siguen sin hacer nada.